Hace tres años compré dos Smart TV de 55 pulgadas, una JVC y una TCL. Algunos las defendieron, pero otros las criticaron salvajemente. Incluso le pusieron fecha de falla a estas Smart TV. ¿Qué tal son estas marcas a largo plazo? ¿Siguen funcionando o las regalé al chatarrero? Quédate para ver si valieron la pena. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo Javier Guerrero y soy ingeniero electrónico. Y no, no estoy presumiendo, pero esa presentación es importante para más adelante. Yo compré dos Smart TV baratos y les hice una completa review. Pero fui muy específico diciéndote que no lo recomendaba y que la decisión era tuya. Y en su momento se los dije así. Primero infórmate más. Este video es solo mi opinión personal. No es una recomendación ni una invitación de compra. Y obviamente no refleja los gustos de todo. Así que la decisión final la tomas tú. Porque si ustedes compran algún Smart TV que yo reviso, yo no gano nada mi amigo. Ninguna marca ni empresa de Smart TV me auspicia. Así que lo que hagas con tu dinero es tu responsabilidad. Donde como adulto, tú asumes tus propios riesgos. He dicho. Explicado este punto, quiero contarles cómo me fue con estos dos Smart TV tres años después. Ya que después de publicar estos videos, leí decenas de críticas de gente que quizás sepa de tecnología. Pero lamentablemente no es lo mismo que saber de electrónica. TCL es una marca china de Smart TV que no es muy conocida en esta parte del mundo. Y por eso mucha gente no le tiene confianza. Pero a esta marca le está pasando lo mismo que a los autos chinos. Cada vez ganan más cuota de mercado y por lo tanto convence más a la gente. Ojo, TCL es un grande de la industria electrónica. Pero a Latinoamérica llegan sus modelos gama baja y algunos gama media. Pero a Europa y a Asia llegan sus modelos premium. Si no, mira la serie X de TCL con pantallas de 98 pulgadas y barras de sonido integrada con audio 5.1 de Harman Kardon. O sea, solo alguien que no investiga puede pensar y creer que TCL hace Smart TVs basura. Que nos envíen lo básico acá porque no somos compradores premium es otra cosa. Yo investigué la marca antes de comprar mi Smart TV TCL modelo P715. Pero también era consciente que era una Smart TV de entrada y por el precio me pareció muy atractiva. Después de 3 años de uso, mi Smart TV TCL sigue funcionando perfectamente. Pero primero te voy a contar qué pasó hace unos meses. Cuando compré este Smart TV vino con Android TV 9. Y en febrero de este año me salió este cuadro de actualización. Así que rápidamente me apresuré a descargarla. Ya que aparentemente era una actualización de versión. Ten en cuenta que la mayor parte de actualizaciones de los Smart TV son solo actualizaciones de parches de seguridad o pequeñas mejoras del kernel. O sea, no es frecuente que un Smart TV actualice de un Android versión X a un Android versión X más 1. Porque ese tipo de actualizaciones son más costosas y por eso la mayoría de dispositivos Android X mueren con Android X. Pero eso no significa que algunas marcas mantengan su soporte y sí quieran mantener las actualizaciones de sus usuarios. Como ven, ya terminó la actualización. Así que si vamos a la configuración y luego en acerca de, verán que ahora tengo Android TV 11. Y efectivamente era una actualización de versión. Así que punto para TCL. Porque a pesar que este modelo es barato y de hace 3 años, no lo olvidó y sí lo consideró para sus actualizaciones. Esto es un jalón de orejas para varias marcas que integran un Android TV antiguo por años y nunca sacan actualizaciones. Y eso incluye a Sony, ya que mi otra Smart TV Sony Bravia que compré casi por la misma fecha, solo ha recibido parches de seguridad porque aún continúa con Android TV versión 9. ¿Un Smart TV requiere mantenimiento sí o no? Para el 99% de la población, la respuesta es no. Y nunca los tocan después de comprarlo. Lo cuelgan en la pared y ahí queda hasta que se malogran. Y luego se quejan cuando se pone lento, se traban, se cuelgan y son insufribles. Un Smart TV actual tiene la arquitectura de una computadora. Procesador, memoria RAM, almacenamiento, velocidad en GHz, sistema operativo. ¿Y qué le pasa a una computadora que tiene años sin formatear? Muchos de los problemas de un Smart TV están asociados a un sistema corrupto por archivos basura y la mejor manera de arreglarlo es haciéndole un restablecimiento de fábrica. Esto es un procedimiento que tienen todos los Smart TV con Android TV, aunque desconozco si también se puede hacer en los Samsung y LG. Este restablecimiento que debería hacerse al menos una vez cada dos años, elimina decenas de errores del sistema. Quita los archivos basura, incluso los que son difíciles de eliminar, y la Smart TV quedará como si apenas saliera de fábrica, y obviamente te dará un mejor rendimiento. La contraparte es que este procedimiento borra todas tus aplicaciones, tus archivos y tus cuentas que ingresaste, como tu cuenta de Google, tus cuentas de streaming, de Netflix, Disney, etc. Pero no borra las actualizaciones del sistema, y como yo recién lo acabo de actualizar a Android TV 11, este restablecimiento le caerá muy bien para que recupere todo el brillo de años pasados. Que se borren las aplicaciones no es problema, porque volverlas a descargar es gratis, solo ten en cuenta que debes recordar tu cuenta de Google, o sea tu correo y tu contraseña, porque sin eso no podrás usar la Play Store. Luego de una simple configuración y esperar un poco, ya tengo nuevamente Android TV. Y después de haberle reinstalado mis aplicaciones favoritas, si me voy a la configuración, observa que la actualización no se vio afectada, porque aún conservo la versión 11. Como ven, esta Smart TV TCL no solo fue actualizada a Android TV 11, sino que la restablecía configuración de fábrica, y ha quedado mucho más rápida y fluida. Pero no solo eso, sino que desde el pasado mes de septiembre, ya salió la versión oficial de Google TV también para esta TCL. Y esto es una constante en la mayoría de dispositivos con Android TV, ya que Google está actualizando automáticamente y poco a poco casi todos los dispositivos. Al parecer, le llegó la muerte a la interfase de Android TV tal como la conocemos. Como ves, la interfase ya no es la típica interfase de Android TV, sino que ahora mi TCL ya tiene la interfase de Google TV, y en sus tres años de uso, me ha dado por lo que pagué. Aún funciona perfectamente bien. Recibe actualizaciones de sistema operativo y tiene una nueva interfase. Ahora te pregunto, ¿Cómo podría yo personalmente renegar con esta Smart TV que me costó 1,250 soles en su momento? ¿O cómo podría decir, esta Smart TV es mala? Por ese precio, mi amigo, está cumpliendo con su cometido. Un par de añitos más, y ya puedo decir, para mí, ya está pagada. Además, sigue funcionando perfectamente con todas las aplicaciones de streaming que fue exactamente para lo que la compré. Y aprovecho para recordarte a mi patrocinador Gams Go, porque si estás buscando comprar cuentas de streaming mucho más baratas, entra al código QR de la pantalla o en el link de la descripción del video y conoce a Gams Go. Ya llevo dos años con Gams Go, y todos mis perfiles comprados aquí funcionan perfecto y en cualquier dispositivo que los ingrese. Yo compré cuatro perfiles de una pantalla, Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney Plus, y como ves, todos funcionan bien en mi TCL. Comprar en Gams Go me permite tener cuatro plataformas diferentes con variedad de contenido al mismo precio que una sola en su página normal. Así que visítala ahora. Y muchos comentaron en su momento que me había ensartado con este Smart TV, que al año y medio se iba a malograr. Que nunca se iba a actualizar. Y bueno, ya lo vieron. Tres años después, creo que no fue una mala compra. Pero ojo, esta es mi experiencia. No significa que todos los que compraron esta marca y modelo les fue igual. Es más, algunos me comentaron que se les malogró al año o poco después. Por eso está mal decir, ¿este Smart TV es buena o es mala? Porque todos los dispositivos fallan. O sea, ni es un buen Smart TV porque a mí me va bien con él, ni es un mal Smart TV porque el tuyo falló. Porque ni tú ni yo somos patrones de referencia de nada. El concepto de bueno o malo no aplica en dispositivos electrónicos. Aquí aplico un concepto llamado índice de falla. Y todos los dispositivos lo tienen. Y te lo digo con efecto de causa, mi amigo. Porque trabajé 15 años en plantas industriales. La mayoría de ellas plantas petroleras. Y los últimos 7 años como supervisor de confiabilidad y análisis de fallas. Y por eso conozco este tema perfectamente bien. Si tu Smart TV falló, no es que necesariamente la marca sea mala. Y te podría sonar absurdo lo que te voy a decir, pero es simple mala suerte. De un millón cualesquiera de dispositivos lanzados, un mínimo porcentaje va a fallar. Y está contemplado por la marca porque todas las marcas tienen un índice de falla. Si justo tú caíste en ese índice de falla, solo es mala suerte. Pero eso no significa que a otra persona, en otra parte del mundo, con la misma marca y modelo de Smart TV, le suceda lo mismo que a ti. Quizás a él le dure años de años. Y él no va a decir que es un mal de Smart TV. O sí, solo lo dirás tú. Por suerte, ese índice de falla es un valor muy pequeño. Y aquí reside el verdadero valor de una marca. Cuando ésta mantiene su índice de falla por debajo de valores aceptables. Y mientras más pequeño, más care la marca. Una buena marca de calidad es la que reduce su índice de falla al valor más pequeño posible. Pero nunca será igual a cero. Y créeme porque ni grandes superorganizaciones como la NASA lo han logrado. O por qué crees que se dan los accidentes espaciales como el Challenger. Una junta tórica fallida. Por eso cuando compras un Smart TV, por más caro que sea, automáticamente estás asumiendo un riesgo de falla quieras o no. Y si encima estuviste buscando baratito nomás, más grande es el índice y peor es el riesgo. Pero, ¿qué fue del Smart TV JVC? Bueno, ese Smart TV ya no lo tengo más porque lo vendía un conocido. Pero le pedí permiso para grabar y ver cómo le iba con él. Así que tomé mi cámara y me fue a su casa para ver si esa JVC modelo LT55KB607 sigue funcionando. Aparentemente no le han dado mucho cariño, ya que la pantalla es algo sucia. Incluso me contaron que su perro había agarrado de juguete el control remoto original y lo había mordisqueado dejándolo en estas condiciones. Pero sorprendentemente, aún funciona. Me es grato saber que luego de 3 años, este Smart TV aún le funciona a esta familia. Y no funciona mal, ¿eh? Se ve que aún conserva fluidez y esto es porque la utilizan básicamente solo para los canales de televisión, ya que ellos no contratan plataformas de streaming. Pero como ocurre con la mayoría de personas, compran una Smart TV y las olvidan. Y en esos 3 años ni siquiera revisaron si había actualizaciones. Y buscando, encontré una para descargar. Yo les vendí este Smart TV con Android TV 9 y como ven, sigue con esa versión. Así que les haré el favor de actualizar este Smart TV porque parece que también es una actualización de versión. Le tomó algo de 10 minutos la descarga y la instalación de la actualización. Pero finalmente el sistema se reinició con éxito y como ven, ahora esta vieja Smart TV se siente un poco más rápida. Aunque no me animo a hacerle un restablecimiento de fábrica porque le borraría todas sus aplicaciones. Y este Smart TV no es mía. Si entramos a la configuración y luego en acerca de, pueden ver que efectivamente ahora tiene Android TV 11. Otro jalón de orejas para marcas más grandes y con televisores más caros que aún siguen con Android TV 9. Luego de 3 años, esta JVC sigue funcionando bien, con una fluidez normal y abre todas las aplicaciones. Tampoco es un Ferrari, pero por mil soles creo que está cumpliendo. Además ya se las dejé actualizadas y ahora funcionará algo mejor y con menos errores. Si bien es cierto su sistema aún está bien, no puedo decir lo mismo del hardware. Ya que si son observadores, pueden ver unas manchas blancas en la pantalla cuando ésta se torna muy brillante. Y esto es señal de exceso de brillo en los LEDs del Backlight. Señal probable de que en cualquier momento se podrían quemar los LEDs de fondo. Ante esta circunstancia, no hay nada que hacer amigo. Solo seguir usándola hasta que eso pase o llevarla a cualquier técnico para que los cambie. Pero esa será una inversión que tendrán que hacer. Tres años después, estas Smart TV siguen funcionando regularmente bien. Aunque la TCL ha envejecido un poco mejor. Quizás porque la JVC está en una casa donde hay niños y mascotas y parece que no la han tratado muy bien. Pero ahí va, quemando sus últimos cartuchos. Pero ojo, este no es un video para reivindicar a estas marcas. Ni tampoco es para decirte, ya ves, ya ves como eran buenas y si me están durando. No, esta es solo mi experiencia personal y no sirve como una estadística. Simplemente que no he caído aún en el índice de falla. Estas Smart TV son modelos básicos. Al prenderlas son un poco lentas al iniciar. Les toma de 15 a 20 segundos agarrar estabilidad. Aunque ya después funcionan bien. Pero por eso eran baratas. Tienen un índice de falla no muy pequeño. Y lamento si caíste en él. Pero para otras personas, sí valieron la pena. La compra de un dispositivo electrónico está bajo las leyes de las probabilidades. No existe eso de que porque es caro y de marca, estará 100% seguro de que no fallará. O de que es tan corriente que le doy un mes de vida. Tampoco. Pero mientras más barato sea el producto, mayor es su riesgo de falla. Y por eso me parece erróneo decir, ¿Este Smart TV es buena o es mala? ¿Basado en qué es buena o es mala? ¿En ti, tu papá, tu tío y tu vecino que se les malogró a la vez? ¿O sea basado en el testimonio de un grupito de personas? ¿Pero y si salió un millón al mercado? ¿Y el resto? ¿Su opinión no cuenta o qué? Por eso ese tipo de comentarios de, este sí es bueno porque yo lo tengo hace varios años. O es malo porque me falló a mí, a mi tío y a mi papá. Solo son eso. Experiencias personales, nada más. No se va a cumplir contigo exactamente la misma historia. Aunque yo entiendo perfectamente tu enojo y tu decepción cuando se me logra muy rápido tu querido Smart TV. Pero es que los dispositivos actuales son muy frágiles. Un Smart TV lo integra todo en su tarjeta madre. Si fallas la tarjeta madre, adiós Smart TV. Los televisores antiguos estaban construidos por etapas. Etapa de alimentación, etapa vertical, etapa horizontal, crominancia, amplificador de audio, etc. Si fallaba una etapa, se reparaba esa etapa. Y ese televisor tenía para rato. Ahora, ¿por qué se malogran tanto las Smart TV y cómo cuidarlas? Será tema de un próximo debate porque este ya llegó a su fin. Así que suscríbete a mi canal y no te vayas sin dejar tu like. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!